Hoy te voy a contar el chisme buenísimo de lo que tiene Oriflame para nosotros. En este catálogo 2 tenemos una súper campaña de reclutamiento con súper regalos. Excelencia, diseño, funcionalidad y exclusivo diseño sueco. En esta nueva campaña de reclutamiento tenemos una colección increíble. Para ti la quieres ver, no te vayas porque esto va a ser la campaña de reclutamiento para catálogo 2. En exclusiva para ti esta colección de reclutamiento vamos a tener premios para el patrocinador. Pero además vamos a tener un premio para tu invitado si hace su pedido en semana 1 y 2. Esto quiere decir del 11 de enero al 25 de enero. Si tu nuevo invitado hace 100 puntos, él va a recibir este bolso tipo tótem que es expandible. Es un bolso... ¿Lo ves? ¿Qué tal mis efectos, eh? ¿Qué tal mis efectos? Mira, aquí puedes ver cómo se puede hacer chiquito. ¿O cómo se puede expandir? ¿Ok? Entonces, este bolso expansible es para ese nuevo socio que haga su pedido en semana 1 y 2. Del 11 de enero al 25 de enero. Y a ti, por ser una persona compartida, que quiere colaborar, que quiere ayudar a los demás o que se quiere ganar bolsas, te vamos a regalar también esta mochila que está increíble. Esta mochila, pues no tengo idea cómo se pronuncia en sueco, ¿no? Aquí se diría rusak, tendencia que le den nombre concentrándose en la elegancia en cualquier situación. Tiene 3 cierres interiores. Tiene 3 bolsos exteriores con cierre 1, 2 y 3. Tiene 1 bolso interior con cierre y 2 bolsillos deslizantes. Tiene correas ajustables. 2 prácticos cierres magnéticos a presión. Cordón negro ajustable. Y un forro negro de 100% políster reciclado. Medidas 28.5 por 10 por 36. Esto es por invitar a 2. 2 amigos. Así que deja de ver este video y sal corriendo a buscarle a la gente. 2 amigos. Y si invitas a 3. Tenemos este bolso. Para viaje. Un estilo un poco más varonil. Maletín de viaje. Está padrísimo. Esto es por tener a 3 invitados. Acuérdate que los premios son acumulables. Deben de tener 100 puntos en su primer catálogo. Tus invitados con 100 puntos en su primer catálogo. Y te voy a leer algunas de las condiciones que tenemos para ti. Los socios deben hacer pedido de 100 puntos o más en su primer catálogo. No 99, no 90, no 80, no 50. 100 puntos en su primer catálogo. Si hacen el pedido en semana 1 y 2, van a tener gratis el bolso. Que es expansible, ¿no? Eso es para ellos. Y para ti, como patrocinador. Para ti como patrocinador tenemos estos regalos. Si invitas a 4. También te vas a llevar la maleta de viaje. Que me encanta. Porque miren la foto como se puede apreciar. O si se aprecia, ¿no? Como se aplasta. Esta maleta no va a pesar nada. Entonces es buenísimo. Porque ahora que todo el mundo te mide. Las aerolíneas te andan pesando la maleta. Esto ayuda para que puedas llevar más cosas en tu maleta. Es la primera colección exclusiva de esta línea. Es una maleta plegable. Con dos bolsillos al exterior. Con el emblema de la marca. ¿Dónde está el emblema? Color vino. Correas de embalaje. No, no tiene el emblema. No sé de dónde lo saqué. Bueno, viene con dos bolsos exteriores. Con cierros. Cierres para ponerle candadito. Y dos asas laterales. Además, obviamente, de las llantas. De cuatro llantas que son giratorias. Entonces veamos las condiciones para el patrocinador. Durante la vigencia del programa. Tú como patrocinador debes acomodar 100 puntos. Y hacer que tus reclutados tengan 100 puntos en su primer pedido. O más. Se puede ganar solamente una vez cada premio. Para recibir el premio, el patrocinador debe realizar un pedido con puntos en catálogo 3. O sea, te lo van a mandar al siguiente catálogo. En caso de agotarse, van a tener un premio de mayor o igual valor. Ok, los premios son acumulables. Empiezas con dos, con tres y con cuatro invitados. Entonces, repetimos. Tenemos dos. La mochila. Tres, mochila y bolso de viaje. Y cuatro, mochila, bolso de viaje y maleta. Bueno, ya tenemos todo listo para irnos a Punta Cana. No dejes pasar más tiempo. A la persona que te invitó y que te mandó este video, dile que sí a Oriflame. Dile que sí a esa persona. Dile que si te quieres inscribir. ¿Cuál es el siguiente paso? Es muy fácil hacerse socio. Es muy fácil. Solamente tienes que darte de alta a nuestra plataforma con algún patrocinador. Que sea la persona que te invitó, que te envió este video o con esta servidora. Si quieres ser parte de mi equipo, avísame. También para ser socio tienes muchas ventajas. Si quieres comprar, ahorras. Porque el 30% lo compras de entrada por ser socio. Si quieres vender, también lo puedes hacer y ganar de la venta inmediata. Y número cuatro, puedes hacer la red. Entonces, si tú quieres ganar más dinero, si tú quieres ahorrar, si tú quieres ganarte un viaje. Porque estamos en una campaña para ganar un viaje a Punta Cana. Si quieres más información, déjanos aquí en tus comentarios. Prospecta, recluta y duplica. Mira, eso es algo muy importante. Entonces, esta es la campaña de reclutamiento para Catálogo 2. Y de una vez ya que estamos aquí, te voy a dar más ofertas. Este es el set que te enseñé en el video de los imperdibles. Estamos platicando con la nueva crema de Durazno Edición Especial. 209 para ti, socio. Esta es la revista que no le enseñamos a la gente, ¿ok? Esto, shh, solo para suscriptores y solo para socios. Mira los precios de los labiales, 79.90. En el catálogo, tú vas a ver el precio de los labiales en 129, ¿ves? Y aquí en la revista Descubre, 79 pesos. Genial. Y los labiales 5 en 1, solamente 54.90. No le digas a nadie más que a las personas que quieras hacer sucio. Luego vienen las fragancias, la de Bia Legend y la de, la de, esta de chocolate blanco con fresas. Fresas blancas, dicen. No sabía que existían las fresas blancas, pero fresas, chocolate blanco y flores blancas. Es delicioso, mayor fijación. Es una fragancia que se llama Love Potion Secret, oriental, frutal y a vainilla. Muy rica, 179 pesos. Y las dos fragancias de, de So Fever Together, que tienen notas de limón, de bergamota y de pimienta dulce y de pachulí, la de hombre. Y la de mujer tiene grosella, pimienta dulce y sándalo. Muy ricas las dos y a muy buen precio. Luego viene también un bolso y unos accesorios. Tienes aquí en la revista Business, tienes todas las códigos de las fragancias. Si no tienes la revista Business, déjame un comentario y me la pides. Y ahí te voy a poner el link para que veas la revista Descubre. Te lo voy a poner ahí. Y muy importante para todos es esta página en donde vienen los códigos de los siguientes catálogos. Para que tú invites a más socios. Entonces, necesitas pedir catálogos. Aquí tienes los códigos. El código para la reunión de oportunidad. Inicio en cinco pasos. Nuevo plan del éxito. Este es nuevo, ¿eh? Tríptico del inicio perfecto. Mira. Ahí lo viste, 840046. Y el kit de lanzamiento. Luego me preguntan, ¿por qué Ana Pérez Priego tiene los productos antes? En este caso, yo ya tengo el tónico y yo ya tengo el labial. Y no me acuerdo qué otra cosa vino en el kit de lanzamiento. Te vienen catálogos. El próximo kit de lanzamiento. Esto sí es para 12 o superior. Vienen las dos fragancias nuevas de CLAT. Y cinco catálogos. Revistas Business & Beauty. Y una guía de fragancias. Super precio también en la business. Viene 129 pesos el tónico. Que ya te platiqué también en el video de los imperdibles. Todos los sistemas los vas a encontrar aquí en la revista Business & Beauty. Con los precios reales. Mira. Si tú quieres ser socio y pagar el precio. Ahorrarte 700 pesos y 800 pesos en promedio. En tu sistema. Pues comunícate con nosotros. Y también todo lo que son los sistemas de wellness. Aquí vas a ver los precios ya netos. ¿Ok? En la revista Business & Beauty ves los precios netos. Y tenemos también el sistema de dos malteadas. Dos malteadas con un wellness pack. A ver a qué horas te enfocas. Ahí está. Ese vale 1,219 pesos. Dos malteadas y un wellness pack. Y no te puedes perder tu vajilla. ¿Verdad? Porque dijimos. Si tú hiciste pedir 100 puntos en catálogo 17. 100 puntos en catálogo 1. Y 100 puntos en catálogo 2. Vas a recibir ya la vajilla completa. Te la voy a enseñar en mi siguiente video del unboxing del catálogo 2. El sábado yo estoy haciendo mi pedido. Y en cuanto me llegue hago el video. Y si tú hiciste pedido en catálogo 1 de 100 puntos y en catálogo 2 de 100 puntos vas a recibir las tazas y los platos. No te lo pierdas por 99 pesos. Estos se llaman programas de actividad. Que es para estar haciendo 100 puntos constantemente. Tienes los programas de reclutamiento. Ya te solté la nueva campaña de reclutamiento. No te la pierdas. Suscríbete a mi canal. Déjame un comentario si te gustan los videos. Y muchas gracias por ser parte de mi comunidad. Y coméntame y dime también. Que te gustaría más ver en esta serie de videos. Y si tienes alguna duda. Hay un video por ahí. Te lo recomiendo. Te voy a dejar el enlace aquí. Como prospectar. En redes sociales. Y en esa bola que está ahí. Le das click. Y ahí te suscribes a mi canal. Adiós.